Día de descanso en la ciudad y los choques no podían faltar el primero de ellos ocurrió sobre el periférico sur a su cruce con la avenida 8 de julio del municipio de tlaquepaque aproximadamente a las 5 de la mañana en donde el conductor de un vehículo aveo en color blanco habría invadido el carril confinado a mi macro periférico impactándose contra la barra de contención lo que generó que el servicio de mi macro periférico tuviera complicaciones las primeras horas de la mañana por lo que fue necesario el apoyo de una grúa para poder remover el automóvil y dejar libremente el paso al sistema de transporte de este percance no se reportaron personas lesionadas los conductores permanecieron en el lugar a la espera de su aseguradora para que pudieran deslindar sus responsabilidades el segundo hecho ocurrió sobre la calle bartolomé gutiérrez a su cruce con la calle andrés valvanera en la colonia echeverría lugar que ya es conocido como la 18 que es por los continuos percances que ocurren en esa esquina por la falta de señalamientos en esta ocasión una camioneta urban y una camioneta de la marca ford habrían colisionado cerca de las 7 30 de la mañana la camioneta de pasajeros al momento no traía consigo personas por lo que tras el fuerte choque no hubo reportes de lesionados todo quedó a cargo de las aseguradoras para que pudieran deslindar sus responsabilidades presuntamente uno de estos dos conductores traía consigo aliento alcohólico cabe señalar que tras varias horas ningún autoridad había acudido a este lugar reportó juan carlos magno tráfico z mg periodismo ciudadano no